En realidad lo que está pasando es que, como vos decís, subieron las tarifas, entonces se empieza a ver en algunos casos problemas para pagar a fin de mes la tarifa del agua, de la luz, del gas. A raíz de esto, una buena nota que salió ayer en el diario La Nación que explicaba esto y lo que decía la nota es que hay financieras que reciben más pedidos de préstamos para pagar las facturas de los servicios públicos. O sea, te endeudasen una financiera para pagar... Para pagar la luz y el gas, exacto. Lo cual es hasta contraeconómico, si querés, o antieconómico, para buscarle un término, porque estás pagando una tasa de interés altísima para pagar una deuda corriente. Un gasto corriente. Un gasto corriente que vos tenés que afrontar todos los meses y que se te va acumulando con la factura del mes que viene. Exacto. ¿Cuál es la cuestión? Las empresas de servicios públicos, las distribuidoras de gas, de electricidad, AISA, de aguas, acá en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, dicen que los niveles de morosidad se mantienen en los niveles históricos. Poquito más, poquito menos, 6, 7 por ciento. Bueno, porque si no te lo cortan el servicio, ¿no? Si no pagás, te quedás sin servicio. Exacto. Tenés que pagar, sí. Pero, a su vez, las empresas que te refiero brindan planes de pagos que suelen ser más ventajosos, si vos tenés problema para pagar la factura, de lo que puede ser recurrir a un crédito personal o a una financiera. Sí, que tienen tasas de interés astronómicas. Actronómicas. Te mata con los intereses. Y ellos, las compañías, ¿no? Las compañías, no. Te cobran algún interés en la mayoría de los casos, pero este interés es un poquito más moderado. Hay planes que son sin interés y que dependen de la relación que tenga la empresa con el usuario, en este caso. Si vos sos un buen pagador, nunca tuviste problemas, tenés algún problema fehaciente, bueno, hay distribuidoras que te dicen, por ejemplo, de Nor, que te dicen, te doy una alternativa para pagar sin interés tu factura. ¿Y eso lo tenés que negociar vos personalmente? En todos los casos tenés que ir a la oficina e ir personalmente y negociar un plan de pagos. Siempre, por supuesto, antes de que te venga el apercibimiento de corte de servicio y demás. Vos sabés que para cortarte de servicio se cumple en determinados pasos. Te llega una intimación, no pagás, bueno, y ahí sí te cortan y después el cargo de reconexión todavía es más caro. Y hay otros planes que tienen que ver, por ejemplo, con tasa de interés de Banco Nación, que es un poco la referencia que hay en el mercado que es un poco más barato que el resto. Hoy ronda el 4% mensual, o sea, es una tasa alta, estás hablando de punto y medio arriba de la inflación, pero no te vas a los niveles de 70% anual, estás en 44%, 48% anual.